Aplausos 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 Lula Aplausos Aplausos ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Vale, vale, vale ¡Eh! ¡No! 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 ¡Pacheca! ¡Pacheca! ¡Mira! ¡Ahí es! ¡Lucy! ¡Súntate! ¡Súntate! ¡Mici! ¡Llegada! ¡Luci! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bien! ¡Llegada! 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 ¡Pichi! ¡Pichi! ¡Va! ¡¡Doro! ¡Doro! ¡Doro! ¡¡Doro! ¡Doro! 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 ¡Dorpe! Yen ¡Doro! ¡Gracias! 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 ¡Muta tay! ¡Saga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Señor, ayúdame! ¡Aquí, señor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Revolte! ¡Rosso, bien, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bajo, ahí! ¡Ya jugamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Braso! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Ce前ación! ¡Bravo! Tranquilos ¡Gracias! 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 ¡Presiona la tierra! ¡Presiona la tierra! ¡Qué quiere seguir! ¡Presiona el pobre! ¡Adiós! 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 ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 25, cuidado ¡Volver! ¡Naco! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!